Había una vez un anciano que vivía muy solo a la orilla de un pueblo. Gustaba todos los días de sentarse cerca del molino para ver pasar a las personas. ¿Pero dónde pasaran los niños para ir a su escuela? ¿Qué le estás diciendo? ¿Y salías calladito? ¿Y le dices algo? ¿Lo oí? ¿Qué dijiste? Cuchi, cuchi. ¡Ay, no! ¡No estás cuchi, cuchi! Los niños se reían del anciano, que siempre estaba sentado viéndolos pasar. Hasta que un día... ¡Miau! ¿A dónde vas? Vamos a la escuela. ¿No te quieren quedar conmigo? ¡Miren, tengo tesoros! ¡Venga, siéntense! ¡Venga, Tito! Porque yo te traigo una sorpresa. Traigo tesoros y te vas a volver más poderoso. ¿Los quieres? ¡Miau! ¡Sí! ¡Quiero ser rico y poderoso! ¡Ya te atraparon! ¡Por fin, don García! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos a llevárnoslo! Mientras, le voy a descartar a los niños. ¡Hola, chiquitos! ¡Chiquitos! ¡Vénganse! ¡Párense! ¡Vámonos! ¡Vénganse a tu escuela! ¡Ay, pero ya llegaron los chiquitos! Y así termina este bello cuento, donde todos los niños, niñas y adultos del pueblo respetaron y cuidaron siempre sus grandes tesoros. Yo tengo un abuelito y mi mamá me dice que él tiene los mismos derechos que yo.